de la ciudad de Cholitín. Señores, aquí estamos de regreso con Mati Inal, gracias por seguir en sintonía con nosotros se encuentra hoy Rafael Barón Duluc, mejor conocido como Cholitín, alcalde del municipio de Higüey, lo tenemos desde aquí tempranito, ¿viniste hoy o viniste anoche? No, anoche, anoche. Anoche está bien, como eso, eso es una tendencia del este, si fueras iba bien yo hubiera venido hoy mismo. Ah, sí, sí. Bienvenido Cholitín, gracias. Bueno, gracias Laura, Perci, un placer estar aquí de nuevo en su programa. Bueno, si es por la barba frondosa, yo me imagino que el ayuntamiento va bien. Sí, va bien dentro de las crisis que tenemos económicas, porque ustedes saben que el turismo ha sido la zona más afectada del país. ¿Cómo se ha sentido la situación económica en la provincia de Altagracia? Bueno, yo podría decir que es una de las provincias más afectadas, porque como una provincia que depende del turismo, el turismo es la industria más afectada, y se ha sentido. Incluso el dinamismo en la construcción, aunque la construcción en un sentido se ha mantenido la venta, la venta inmobiliaria ha sido algo sorprendente, como se ha estado vendiendo apartamentos y eso y villas en esta pandemia. Sobre todo muchos dominicanos residentes en el exterior han comprado muchos inmuebles, pero en sentido general la construcción de hoteles, por ejemplo, de proyectos grandes, eso ha estado paralizado y de una manera u otra de ahí es que se suple los principales arbitrios que entran al ayuntamiento de Higüey es de ahí, prácticamente el 50% y eso tuvo un año paralizado. ¿Esos apartamentos están comprados en el municipio cabecera o en los alrededores de playas de convocación? Bueno, en el municipio, pero en la zona turística que es la zona de Verón, Bávaro, Punta Cana, básicamente, pero ha habido una venta increíble, es sorprendente el dinamismo en la venta. ¿Qué puede estar generando esa dinámica un poco contradictoria en la economía? ¿Gente por la devolución monetaria? Gente también que está gastando menos porque no puede... Sí, el tema de la pandemia yo creo que puso a pensar a mucha gente también. Están comprando muchas viviendas como segunda vivienda, es decir, la gente ha pensado un poco más que la vida pasa, esto puede reflexionar mucho, es un análisis mío, pero también el tema de los intereses muy bajos también en los bancos. ¿Sabes quiénes están comprando? Sí, sí. ¿Dominicanos dentro o dominicanos fuera? Hay un gran porciento de dominicanos residentes en el exterior. Porque vi hoy, por ejemplo, que el Banco Central da la información, que además ha sido reiterada, sobre el crecimiento de las... Exacto. Por ejemplo, el crecimiento es un 64% con relación al año anterior. Ustedes saben que el gobierno también americano dio unas ayudas y eso. Sí, por lo que digo que hay un... Y hay muchos dominicanos que parece que utilizaron sus ayudas para hacer inversiones. A mí me parece que le fue mejor a la pandemia que... Bueno, ¿por qué? Porque hay dos formas de asumir eso. Claro. O tú dejas de trabajar y vives las ayudas, o tú sigues trabajando y además recibes las ayudas. Y entonces ahí ya hay gente que tienen un flujo importante. Siempre las grandes crisis traen cosas positivas y mucha gente le va muy bien en las crisis también. Sí, eso es así. Hay que reconocer eso. Pero en sentido general, no solamente se ha visto el esfuerzo del gobierno en reactivar el turismo, sino también en reactivar esos grandes proyectos que tú refieres, que en su momento evidentemente se detuvieron, pero que muchos también han ido retomando. ¿Esa reactivación de la construcción de nuevas instalaciones se va sintiendo? Sí, claro. El presidente está muy claro del turismo. Es un empresario que viene del mundo también, que tuvo hoteles, su familia y eso. Y él está muy claro con el tema turístico. Y él entiende. Yo pienso que los anteriores incumbentes solamente se concentraban en el turismo de hoteles, turismo de masa. Pero el presidente está muy claro con el turismo inmobiliario. Que yo fui, que fui viceministro de turismo una vez, siempre hablaba de eso, que debíamos trabajar un poco más eso, porque es un renglón importante y nosotros tenemos todas las condiciones para explotarlo. Y él está muy claro con eso. Y el turismo inmobiliario, que es precisamente donde la gente compra como vivienda, la deja alquilada y después cuando viene por un tiempo la utiliza, la alquila y eso. Es un turismo que genera más recursos al país. El turismo solamente de masa, de hoteles, se queda la mayoría en el hotel. Pero cuando tú tienes un turista inmobiliario, que es decir, que compra vivienda como, por ejemplo, como Miami, que se utiliza mucho eso, que la gente de cualquier país del mundo tiene una segunda vivienda para ir en ocasiones, así está ocurriendo en República Dominicana. En la zona de Verón, Bávaro, Punta Cana, antes, era solo hoteles. Ya no. Ya es una ciudad que tiene de todo. Para que ustedes tengan un ejemplo, solo Cacana. Dentro de Cacana, sin contar los hoteles, tiene 23 restaurantes. Es decir, solamente dentro de Cacana, estoy hablando de Cacana, hay 23 restaurantes fuera de los hoteles. Es decir, sin contar los restaurantes que tienen los hoteles. A propósito de esto y... Ya, lo que te quería terminar, ya la gente va mucho a Punta Cana, alquila un apartamento o compra un apartamento y hace una vida normal. Tú te refieres a la salida del esquema del todo incluido. Exactamente. Fue lo que ha movilizado con el turismo sol y playa. Eso ha ido cambiando. Ya la gente va y se aloja en un apartamento cualquiera y sale y hay muchas actividades, que no es solamente hoteles. Alcalde, la pandemia ha sido una perturbación en muchos casos, pero también un proceso de grandes aprendizajes. Sí. Nos está dejando algunas lecciones, por ejemplo, para, usted mencionaba ahora, agregar la parte inmobiliaria, la dinámica turística. Pero hablábamos fuera un poco del aire sobre los aspectos culturales, por ejemplo, de Higüey, con el tema de los toros, bueno, y tiene además la provincia una gran tradición religiosa. Es decir, ¿cómo agregar valor? ¿Cómo agregar esos valores a la dinámica turística como para que eso sea un atractivo? Por ejemplo, alguien que venga a Punta Cana y quiera ver, no sé yo, Basílica. Bueno, precisamente el enfoque nuestro, en nuestra alcaldía, es llevar turistas a la ciudad, porque no es posible nosotros recibiendo millones de turistas que no lleguen a Higüey. Es decir, que Higüey no se beneficie de lo único beneficio que trae el turismo, que es la economía. Es decir, el único beneficio del turismo es la dinamización económica y el movimiento económico, y nosotros tenemos que tener turismo inclusivo. Es decir, que las personas del pueblo se beneficien de manera directa del turismo, no solamente con un empleo, sino que el que vende China en una esquina, por ejemplo, venda China, el que tiene un restaurante que venda a los turistas, y eso no se ha dado en Higüey porque no se había planificado para eso. Pero nosotros tenemos todo este año haciendo una planificación turística que tal vez logro más importante, aparte del plan de desarrollo municipal que hemos terminado, y ya tenemos una ruta gastronómica. De hecho, somos invitados ahora a una feria gastronómica en Nueva York, que se va a hacer ahora en el próximo mes, y está dedicada a la provincia de Altagracia, esta feria gastronómica este año. Y nosotros hemos hecho un trabajo grandísimo identificando las comidas típicas, cuáles son, enseñando a través del Infotec a lo que tiene el restaurante, el negocio de comida, a perfeccionar manejo alimentario, todo ese tipo de cosas. Y ya tenemos una ruta gastronómica porque la gastronomía es una forma de atraer turistas. Fíjate como por ejemplo Perú, que va más gente ya por la gastronomía que por Machu Picchu, por ejemplo. Y tenemos una ruta religiosa. Por ejemplo, en Igüey, que es una provincia tradicionalmente ganadera, se conservan algunas fincas mostrables a que sean atractivas para el turista, que puede agregar valor. Claro, de hecho hay muchos ranchos. Una de las cosas que tenemos nosotros es una cantidad inmensa de ranchos preciosísimos. Es decir, por ejemplo, que un autobús de turista vaya a visitar una finca, a ver cómo se ordeña, a ver la leche, a ver la vaca y que además muerce ahí a lo mejor un asado, el producto de la leche. ¿Se está haciendo eso? Sí, eso se está haciendo. Es decir, una de las cosas que nosotros tenemos que debemos de publicar un poco y publicitar en todo el país, precisamente era lo que le decía, todas las cosas que nosotros tenemos hoy, que el dominicano la puede disfrutar. No solamente el turista extranjero, nosotros tenemos un turista nacional que de hecho la pandemia ha hecho que se mantengan muchos hoteles a través del turista del país, turista nacional que va a las excursiones, a las ofertas como inventario y baja a los hoteles. Es decir, toda esta pandemia los hoteles estuvieron más o menos manejándose con los turistas nacionales. En sentido general, ¿cuáles son los retos que tiene la Alta Gracia? Bueno, y en este caso Higüey de forma particular frente a la pandemia y a los avances que ha tenido el turismo. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tú entiendes que deben irse dando? Bueno, nosotros tenemos primero que el gobierno conozca la realidad de Higüey. Es lo primero. Es lo que nosotros estamos tratando de que el presidente, los funcionarios entiendan. lo que es Higüey hoy en día. La gente cree que Higüey es el pueblecito de 200 mil habitantes. Cuando hablo de Higüey hablo del municipio de hace 10 años. Higüey ya es un municipio que cuando se haga el censo va a haber una sorpresa. Higüey ha triplicado su población. Triplicado. Porque es que el desarrollo económico... El desarrollo económico... A mucha, a mucha... Nosotros tenemos más de 500 mil habitantes solo en la ciudad de Higüey. 500 mil. 500 mil. Bueno, pues es de las pocas provincias que ganó un diputado cuando se... Sí, pero si se va a sincerizar el censo. Nosotros no vamos a sumar un diputado. Se van a sumar tres, tal vez. Porque es que se ha triplicado. No es que haya aumentado la población, como tal vez en algún otro pueblo. Es que se ha triplicado. Cuando yo fui gobernador teníamos 42 barrios. Y eso fue en el 2010. Hoy tenemos 73 barrios. Entonces eso ha hecho... En el orden social, por ejemplo, ¿cómo se manifiestan esos barrios desde el punto de vista de las condiciones de vida y el tema seguridad? Ese es un gran problema, que los barrios que se han creado son barrios, al final, en áreas marginadas, en el perímetro de la ciudad, a la orilla de los ríos, sin una planificación, sin condiciones. Allá, como ha crecido tanto, cualquiera abre un potrero, como dicen por ahí, un campo, le echa cuatro calles de caliche y ya tiene un barrio. Y ya es una carga social para el municipio y para el gobierno. Ese es el gran problema que tenemos. Es decir, nosotros estamos tratando ahora de controlar eso. Que no se sigan abriendo barrios así, sin ningún tipo de condiciones, sin nada. Es decir, un campo, una finca, echamos caliche y cuatro calles, ya empezamos a construir y vendemos solares. ¿Urbanizan la zona? Se urbaniza, pero se urbaniza sin ningún tipo de condiciones y eso hace que Higüey no sea como la gente piensa, que es una provincia muy rica, un municipio muy rico, sino que Higüey tiene una gran pobreza en la zona marginada de Higüey. Eso es como una escasez medio de la abundancia. Exactamente. Es el punto más desarrollado. Así es. Este aumento de la población que ha tenido Higüey, ¿en qué proporción pudiéramos estimar que son personas inmigrantes? No, la mayoría. Es decir, eso es prácticamente, te podría decir, a las tres cuartas partes. El 80%. Sí, la mayoría son de otros pueblos y no solo de otros pueblos. No, pero me refiero no solamente internamente, me refiero a extranjeros. No, extranjeros es sorprendente. Tú te encuentras en unos barrios. Sobre todo que hay algunos barrios que son esencialmente inmigrantes haitianos. Sí, pero no, hay muchos haitianos. Pero tú te encuentras, a veces tú vas a un barrio de los más pobres y tú te encuentras con un rubio, ¿qué oye este rubio aquí, ahogando por la junta de vecinos? Inmigrantes en general. Y es un alemán que se casó con una higüeyana y vive ahí. Gente pobre, un cubano, un puertorriqueño, te encuentras donde quieras. Por eso pregunto por extranjeros en general, porque aunque hay una proporción alta de haitianos, esos polos turísticos tienden a conglomerar extranjeros. En Higüey tú te encuentras cualquier tipo de extranjero viviendo en cualquier sector, en cualquier barrio. Y de hecho en la provincia, porque no incluye solo el municipio de Higüey, sino los otros municipios de la provincia, hay muchísimas nacionalidades, mujeres extranjeras casadas con dominicanos que se han venido al turismo y se quedan aquí. Sí, sí, hay una... Hay rusos, hay... De hecho en Higüey hay una escuela de rusos. Sí, claro, claro, en la misma universidad. De hecho, una de las características de nuestro pueblo, podríamos decirle en otro país, es que la gente es increíble, la cantidad de extranjeros que cuando vienen se quedan. Aquí estaba, por ejemplo, el presidente de México, que vino a Peña Nieto, vino a jugar un partido de goles y duró cinco meses. Cinco meses. En Cacana, prácticamente. Es decir, que le gustó tanto el país y mucha gente le pasa eso. Aquí hay un ruso que está aquí por el sur, que tiene una crianza de ovejo, que es donde llevan los niños ahí a jugar con los chiditos y la cosa. Cabras. Cabritas. Son cabras. Y él dice que vino y se quedó. Sí, eso pasa a diario. Eso tú te encuentras con una cantidad inmensa de gente. Y de hecho, mucha gente exitosa. Yo conozco personas que han venido, incluso que han venido y vinieron solamente hasta por unas vacaciones, se han quedado y han hecho fortuna. Porque en la zona de Verón, Bávaro, Punta Cana, la zona turística, hay muchas capacidades de tú crecer en negocio. Y eso... Tú mencionabas, Chulitín, el tema de que, bueno, de que parte de tu prioridad es que el gobierno entienda bien y conozca bien el municipio. ¿Qué más se necesita? Porque muchas veces nos quedamos con la impresión de que un municipio como Higüey, que se entiende que es un municipio de muchos recursos por la gran actividad económica que se desarrolla en torno al mismo, debería poder cubrir las necesidades y los servicios de la población de una forma más eficiente. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más está faltando para mejorar el nivel de vida de los municipios de Higüey? Lo que faltaba ya nosotros lo hemos logrado en este primer año, que era hacer, planificar la ciudad. Nosotros habíamos trabajado, yo decía, tapando parches. Llamaba a un programa a la televisión, hay que hacer esto, y una junta de vecinos hace una huelga, y se iba a hacer eso. Nosotros ya en este año nos hemos concentrado en hacer el plan de desarrollo municipal, que no lo hizo la alcaldía, lo hizo todas las fuerzas vivas del municipio, empresarios, hoteleros, juntas de vecinos, gremios profesionales, todos. Nosotros nos sentamos, formamos primero lo que es el Consejo de Desarrollo Municipal, que está contemplado en la ley, que lo hicimos a requerimiento nuestro, y de una vez empezó a trabajar el plan de desarrollo municipal y ya se terminó. Ya tenemos el plan de desarrollo municipal. De hecho, nosotros pudiéramos exhibir un gran logro de la alcaldía, que nosotros, de ser el municipio número 98, de los 158 municipios, nosotros asumimos el ranking 98, es decir, de los peores lugares, y hoy, hoy estamos en el número 19. ¿Cuál es la cosa principal que incluye ese plan? Todo, es decir, un diagnóstico primero de la ciudad, se hizo un diagnóstico de todo, precisamente un levantamiento de lo que ingresa, de lo que se invierte, de lo que se gasta, de lo que tenemos, cuáles son las carencias, un levantamiento de todas las obras prioritarias que necesitamos y hacia dónde vamos como ciudad. ¿Cuáles serían esas obras prioritarias? Nosotros tenemos primero que hacer, remosar la parte interna, el casco urbano, que no está en condiciones óptimas, es decir... Higienizada. Sí, hay unas áreas verdes que tenemos que arreglar, un boulevard, para que el turista pueda caminar por una zona por lo menos decente. ¿Lo pueden ustedes hacer o necesitarían que el gobierno...? No, se necesita la ayuda del gobierno, porque si hubiésemos tenido una alcaldía sana, saneada, tal vez lo pudiéramos hacer, pero recibimos una alcaldía con más de 200 millones de pesos en deuda y con una pandemia que nos redujo a 200 millones más también del presupuesto. Hay un tema interesante, a propósito de que Laura planteaba lo de qué cosa hay que hacer. Una provincia que genera tanta riqueza, que tiene, por ejemplo, toda esa estructura inmobiliaria de hoteles, apartamentos, ¿cuál es el impacto económico que vuelca eso hacia la provincia, hacia los diferentes municipios? Ahora mismo gastos no generan riqueza a esos hoteles, porque los hoteles no pagan un peso. Es decir, es algo ilógico... ¿Cuando se están construyendo? Cuando se están construyendo, pero solamente cuando se construyeron. Es decir, la mayoría de los hoteles ya se construyeron. Es decir, ya el ayuntamiento no recibe un peso de eso. Lo que se hizo, se hizo. Lo que se gastó, se gastó. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, es imposible que los hoteles, el aeropuerto, por ejemplo, no paguen un peso a la municipalidad. No pagan un peso. Es decir, lo que genera es gastos, porque mientras más empleados hay, mientras más turistas hay, lo que genera es basura, rodamientos, vehículos. Pero, sin embargo, no pagan un peso, donde en ningún lugar del mundo es así. Solamente en este país. Pero, bueno, no paguen impuestos, porque tienen un régimen especial de incentivo, dicho sea de paso, para... Pero ese régimen especial, que es la ley de CONFOTUR, la ley de incentivo turístico, no exime de tasas municipales, no lo exime. Incluso hay, ahora mismo hay... Pero, ¿cuáles son las tasas que tú entiendes que les resultarían inaplicables? Bueno, por lo menos algo deben de pagar, por lo menos que compense establecer alguna tasa. O el impuesto, que es lo lógico también, cuando se creó el impuesto que se le crea por el impuesto de los 10 dólares a los turistas. Cuando se creó ese decreto, que fue a través de un decreto, se supone que una parte de ese iba para la municipalidad, pero no se hizo. Eso va para diferentes instituciones. Turismo, atalidad, recibe dinero de lo que paga el turista, pero no lo recibe un ayuntamiento. Debería ser para el ayuntamiento. Aunque Balaguer le dijo una vez a la Suprema que le diera que le daba el dinerito. Sí, pero algo debe de quedar, porque realmente, mientras más hoteles hay, mientras más turistas hay, mientras más empleados hay, más basura hay, más gatos hay. Pero, ¿y por ejemplo esa recogida de basura de los hoteles? Los hoteles tienen que generar cantidades masivas de basura. ¿De eso se ocupa el ayuntamiento también o tienen ese servicio privatizado? Eso se ha privatizado. Realmente, como nunca había recursos para eso, los hoteles han tenido que privatizar eso, pero precisamente... Bueno, pero ¿y entonces por qué? ¿Qué le van a cobrar a los hoteles? No, pero recuérdense que no solamente es la basura que produce el hotel. Es decir, si tú tienes 35 mil empleados, ese empleado vuelve a Higüey, esos empleados generan basura también, que de una manera u otra... ¿Pero eso son municipios? Sí, pero son municipios que vinieron por el trabajo de los municipios. El municipio tiene que pagar su propia recogida de basura. No, porque tampoco se paga, tampoco se cobra basura. Ah, bueno, pero eso... Ahí también hay un potencial entonces. Pero la basura del municipio no la tiene que pagar el hotel. Lo que pasa es que todo, sí, eso es así, pero no lo vea como la basura del municipio. Cuando tú tienes un hotel que vienen 20 mil empleados de otros pueblos, por ejemplo, a trabajar porque se abrió un hotel, eso genera gasto a la población. Pero también genera actividad económica. Ojalá muchos municipios con ese problema. No, pero la actividad económica no es el problema. Nosotros tenemos que identificar el problema. La actividad económica es parte de lo bueno. Exacto. Pero tampoco eso genera ingreso a la alcaldía para tú manejar la ciudad. Es decir, al final... Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Tú tienes que, de alguna manera, que paguen algo, alguna tasa, para que tú puedas eficientizar la ciudad. Porque, por ejemplo, cuando un barrio crece, que tú tienes que poner más luminaria, fruto de una industria turística como la industria del hotel, algo deberían generar ellos también porque son gastos extras. Alcalde, finalmente, el tema de la discusión del nuevo aeropuerto de Nicuguay, ¿eso está sobre la mesa? ¿Se está conversando sobre eso? Bueno, yo no diría que conversando. Yo diría que se está peleando. ¿Se está peleando? Porque no creo que sean muchas conversaciones. Dos grupos empresariales, unos quieren hacer un aeropuerto y otros quieren que no se haga. Pero digo conversando porque se supone que el Estado no pelea, sino que el Estado pondera y dice sí o dice no. Bueno, hay algunas instancias. Tú sabes que se dieron una serie de permisos. Hay algunos de esos permisos que están recurridos en reconsideración, en impugnación, en nulidad. Y eso va a tener que decidirlo ya el Estado, las diferentes instancias. Pero, aparte de la parte jurídica, aparte legal, ¿se considera que el aeropuerto tiene validez desde el punto de vista de competencia, de la realidad turística, de la provincia, en fin? Bueno, lo que pasa es que ambos sectores han dado explicaciones técnicas muy creíbles. Un sector te dice que no es necesario el aeropuerto y te da una explicación técnica con muchos ejemplos muy creíbles. Y otro sector, el que quiere el aeropuerto, te dice que sí, que se necesita y que, por lo tanto, el monopolio no es bueno y te dan explicaciones muy creíbles. Eso es un tema que hay que ponderar a ver, al final de cuentas, qué es más conveniente, si abrir la oportunidad a que tengan más personas al aeropuerto o si realmente hay algún daño. Pero eso ya es un trabajo muy técnico. Yo entiendo que una opinión mía sería desacertada en este momento porque es un trabajo muy técnico que hay que analizarlo profundamente. Además que, al final, nosotros como ayuntamiento tendremos que tomar una decisión y no es el momento ahora para uno decirle aquí, porque estaríamos prejuiciando, prejuzgando, y pudiéramos ser objeto hasta de una recusación cuando nos toque, ¿verdad que sí? Muy bien. Bueno, ya veremos en qué queda ese tema. Cholitín, gracias por habernos acompañado y por habernos actualizado en cómo está Higüey. Bueno, y ya tienen una invitación abierta para agosto, para que vayamos a la fiesta de los toros de la Virgen. Está agendado. Vamos a ver si hacemos una agenda, hacemos un programa de allá. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Ese es un viaje que se hace de muy buen ánimo. Señores, despedimos a Rafael Barón Duluc, mejor conocido como Cholitín, alcalde del municipio de Higüey. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.